Ahora que todo acabó, la calma llega a mí. Tu disparo me alcanzó, pero sobreviví. En este tiempo he aprendido que es mejor dejar de huir. Hoy llenaré mi alma de valor para enfrentarme a ti. Si tú supieras el dolor que me has causado, cuántas noches te lloré, pero ahora estoy bien. Es una línea entre el presente y el pasado, tu mal sueño desperté. Hoy vuelvo a reír otra vez. Ahora que todo pasó y el sol vuelve a salir. Yo me tatué en el corazón las lecciones que aprendí. Si tú supieras el dolor que me has causado, cuántas noches te lloré, pero ahora estoy bien. Tras una línea entre el presente y el pasado, de tu amor ya me olvidé. Sonríe otra vez. Pero ahora estoy bien. Pero ahora estoy bien. Pero ahora estoy bien. Pero ahora estoy bien. Tras una línea entre el presente y el pasado, tu mal sueño desperté. Hoy vuelvo a reír. Hoy vuelvo a reír. Hoy vuelvo a reír. Hoy vuelvo a reír. Otra vez. Amén.